Aquí viene el medalla de bronce del campeonato Junior William Ramírez. Dimas Elizabeth del torneo que realizó Fanny Boxa. El medalla de bronce, medalla de bronce de Ticuantepe, Ticuantepe. Dimas, Dimas ganó medalla, ganó medalla en el torneo Junior William Ramírez. Medalla de bronce, bronce, bronce. Fue nominada la mejor pelea donde estuvo Dimas Elizabeth de Ticuantepe, Ticuantepe, Ticuantepe. 135 libras de combate, Pablo Jiménez y Dimas Elizabeth. El combate es en 135 libras aquí en el Nicaragua, el Güembe de Ticuantepe. Bots, Bots, Bots. Pablo Jiménez, Pablo, Pablo, Pablito, Pablito, el del Güembe. Tiene muy buena técnica, Pablo Jiménez. Ahí está Dimas Elizabeth, que fue medalla de bronce en el campeonato nacional Junior William Ramírez. Y también fue involucrado en la decisión de la mejor pelea este muchacho. Qué bueno, qué bárbaro eso. Así que atacando Dimas Elizabeth. Ahí este muchacho, Pablo Jiménez, el del Güembe. De combate, se enciendo 135 libras. Pablo Jiménez, del Güembe, ante Dimas Elizabeth, de rojo con blanco, al del Güembe. Están para allá. Ahí con Teo, sí. Bravo, Pablo Jiménez. Vamos a revisar eso en realidad, porque yo digo que era Conteo, ¿verdad? Para la esquina. A la otra fue que le pegó Dimas y le hicieron Conteo, que favorecía a la esquina roja. Un detalle, ¿verdad? Que hay que ir viendo, ¿verdad? Ya, vamos, ya, vamos, 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 vamos. Dando el caso de Pablo Jiménez, Adima Elizabeth, con la izquierda ahora, Pablo. Pasó ahí. Pasó ahí. Y en la acción en este primer asalto. Y en la acción está Pablo Jiménez, del Güembe, ante Dimas Elizabeth. Qué grandes combates aquí miércoles de Oseo, de Don Onofre Ramírez. Grande lo Pablo Jiménez, ahí a Dimas Elizabeth. De cuánto dejaron el tiempo de este combate, ¿verdad? Vamos a revisar bien ese tiempo. Vamos, hacemos los ajustes, hombre. Vamos. Bueno, vamos al siguiente asalto. Pablo Jiménez y está Dimas Elizabeth. El primer asalto reclamaba la esquina azul, que el primer conteo de protección era a favor de la esquina azul. Y se hicieron conteo a la esquina azul y eso favorecía a la esquina roja. Como fue tan rápido, ¿verdad? Es un momento. Vamos al siguiente asalto, amigos. Así que Pablo Jiménez, el de rojo con blanco del Güembe. Ante este muchacho, Dimas Elizabeth, de Ticuantepe. De combates en 135 libras. Está Pablo Jiménez del Güembe, el gimnasio del mercado, Roberto Güembe. Allá, ya, 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 le dicen ahí a Pablo Jiménez, que ya ve, le dicen. Ah, no, a Dimas Elizabeth, le dicen por ahí su entrenador. Allá a la izquierda, Pablo Jiménez. Arriba, arriba, le dicen ahí a Dimas Elizabeth, su entrenador, ahí. Buscándole a Pablo Jiménez. En la izquierda, muy bien, de Dimas Elizabeth. Buscándole a Pablo Jiménez a Dimas Elizabeth. Buen boxeador, Pablo Jiménez. Borreta, la izquierda azul, dice que para todo, todo el conteo, dice el señor árbitro. Bueno. Como vemos las cosas, la está ganando la pelea Pablo Jiménez. Buena derecha, muy bien de parte de Pablo Jiménez, le atacaron ahí a Dimas Elizabeth. Está Pablo Jiménez, Pablo Jiménez, gran boxeador del gimnasio del mercado, Roberto Wembez. Pablo Jiménez. Ahí está Dimas Elizabeth, se va a acabar esto. Bueno, estamos en el último asalto. Vamos a atrás, ahí está muchacho. En el caso de... Pablo Jiménez. Está Dimas Elizabeth. Acabar el combate, se va a acabar el combate. Pablo Jiménez y Dimas Elizabeth, aquí desde el gimnasio Nicaragua. Dándolo a Pablo Jiménez, a Dimas Elizabeth. Andando con la izquierda, Pablo Jiménez. El del Wembe, Pablo Jiménez, como pueden ver, el de rojo con blanco. Uno, dos, uno, dos, le dicen ahí a uno de estos muchachos que lo haga, le dicen. Uno, dos, uno, dos. No sé si a Pablo Jiménez o a Dimas Elizabeth que le dicen eso. Vamos, ataca, le dicen ahí a Elizabeth, ataca, le dicen a Pablo. Mete mano, mete mano, le dicen ahí a Dimas. Le pasó ahora a revisión. No se va a acabar el combate. Acabándolo a Pablo Jiménez, a Dimas Elizabeth. ¡Vamos, vamos, vamos! Finalizado la pelea, en vez del fallo de los jueces. ¡Vistoria gana a Pablo Jiménez, amigos a Dimas Elizabeth! ¡Ay, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Felicidades, Pablo! ¡Gran victoria a Pablo Jiménez, amigos del gimnasio de Mercado, Roberto Wembez! ¡Vamos, vamos, vamos!